De tardada, como siempre. Buenos días, papá. Buenos días, te ilusiona. Ni siquiera hoy domingo puedes ser puntual con tu padre. Francamente, Isabela, ni que lo hicieras a propósito. O sea, como sea, siempre logra el mismo objetivo, molestar. Me le... me le leyendo. Te desvelaste leyendo. Ay, Fernando, ¿ahora me vas a decir que eso es malo? Claro que es malo, si es lo único que hace en la vida. Ya tienes 29 años, Isabela. ¿Y qué? ¿Tienes amigos? No. ¿Has tenido un solo novio? No. A todos los pretendientes los espantas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Convertirte en una solterón ahora que vas a cumplir 30? ¿Qué quieres ser doctora? Ah, no me digas que ahora vas a estudiar medicina. Doctora de matemáticas. Ciudad de Irlanda. Necesito tu permiso. No me digas que eso. Hacemos entrega de los fondos recaudados a la organizadora del evento, Paula Jimena Ramírez. ¡Mamá, por favor! Y gracias a todos. Y prometo informarles de lo que se haga con este dinero para aliviar las enormes necesidades que tiene la hermosa gente del barrio de Salcipueves. ¡Se acabó el show, pues! ¡Se acabó el show! Quédate cool. ¡Vengo por lo que es mío! Yo hubiera preferido ir al desfile de tu hermana. No, ¿y para qué? Mira, mi hermana hace desfiles así todos los meses. Todos son igual de aburrísimos. Además, cuando tenemos la oportunidad de conocer así las casas, las mansiones de los millonarios. ¿Y de cuándo acá a ti te interesan los millonarios? Sinceramente, desde siempre. Desde que mi papá votó su fortuna y los Ramírez nos fuimos hacia abajo. Porque déjame decirte que mi viejo, ahí donde lo ves así, echador de broma y cuenta chiste y sin dinero ahorita, él... él era amigo personal y la mano derecha del ogro del castillo. Nuestro jefe. El que vive aquí, mira, en la mansión de la hora. ¿Qué tal? ¿Te imaginas tú de chiquito siendo íntimo amigo del ogrito? Pues no lo acepto, Isabela. No lo acepto. Es más, te prohíbo que sigas estudiando. Fernando. Mañana mismo te vienes conmigo a la oficina y de ahí te mando directo con Tulio para que te busque trabajo. ¿Me estás escuchando, Isabela? Trabajo en algún departamento de Tritón donde pongas en uso todos esos largos años de matemática que solo te han servido para parecerte cada día menos a tu madre. Yo no sé ni quién soy ni a quién me parezco. ¿Laura? ¿Valentina? ¿Michel? ¡Cállate, Damiana! ¡Cállate, por favor! ¿Sabes una cosa? En lo que esta ballena se pare, me bajo y me largo. ¿Qué es lo que vos me estás queriendo decir? No, no te estoy queriendo decir. Te digo y punto. ¡Me harté! ¿A vos me estás dejando? ¡Qué manía la tuya de hablar en gerundio! No te estoy dejando, Ariel. Te dejo. En presente, absoluto y simple. ¡Te dejo! ¡Sos mi mujer! ¿Ah, sí? ¿Según cuál de mis pasaportes soy tu mujer? ¿Sabes una cosa? Vos me dejás y yo te mato, Damiana. Así. Simple, presente y absoluto. ¡Te mato, Damiana! ¡Te mato, Damiana! ¡Me la matan, me la matan! ¡Cálmese, señora, ya! ¡Cállese! ¿Qué pretendes, ah? Pretendo hacer justicia en nombre de barrios al Cipuede. Aunque viéndote así de cerca, puedo pretender otras cosas contigo. Lentejuela. ¿Por qué no le dices eso a mi novio, ah? ¿A qué tienes novio? ¿Dónde estás? A ver. Bueno, José Antonio, ¿y te piensas quedar ahí parado? Ya, ya, deja el chiste y dale la plata, que eso es lo que quiere, ¿eh? Tremendo noviecito que tiene, Lentejuela. Mucho brillo y poco peso. Se parece a ti. Ay, mira, agarra el dinero y lárgate. Hasta luego, mi lady. Hasta nunca, zorro de pacotilla. No, no, no. Me dicen bien cuidado, porque todo lo que cae en mis manos está muy bien cuidado. No, no importa. No importa. Te lo deja, deja. Gracias. Déjame decirte una cosa, mi querida sobrina, Isabela del Castillo Buendía. Creo que esta vez tu padre tiene razón. Ya es hora de que vayas asumiendo quién eres. Que un día vas a heredar todo esto tú solita. Ariel, Ariel, por favor, baja el arma. Baja el arma, sí, que se te puede escapar un tiro. Vos no me podés dejar. Es que no te dejo a ti. Yo lo que quiero es dejar esta porquería de vida. Ya me harté, me harté. Yo quiero vivir en un lugar seguro, donde no hayan disfraces, donde no hayan lentes oscuros, donde no hayan nombres falsos. Antes todo te parecía perfecto. Los escondites, que nos disfrazáramos, todo te excitaba. Ahora nada te sirve. ¿Sabes qué? No. Ya nada me sirve. Ya tú no me sirves. Ya nada me sirve. No. Ya nada me sirve. Ya nada me sirve. No. Gracias por ver el video.